En una Europa devastada por dos guerras mundiales, donde la desilusión y desesperanza marcó el pensamiento intelectual, el filósofo, escritor y periodista Albert Camus emergió para defender con sus letras los valores de la libertad y la justicia. Albert Camus nació en Argelia el 7 de noviembre de 1913. Desde niño conoció las desventuras de la vida al perder a su padre de manera trágica y crecer sólo con su madre, quien lo sostuvo de su trabajo como empleada doméstica. Siempre inteligente y disciplinado, inició estudios en filosofía en la Universidad de Argel, mismos que no concluyó, porque se enfermó de tuberculosis. Como filósofo, fue influenciado por el pensamiento de Schopenhauer, Nietzsche y el existencialismo alemán, aunque de este último siempre se dijo ajeno. Conformó una compañía de teatro de aficionados que representaba obras a las clases trabajadoras y así hizo su debut como dramaturgo. Después se empleó como periodista. Ya con 26 años publicó bodas. Pero fue tres años más tarde, en 1942, cuando empezó a ser conocido tras la publicación de su novela corta El extranjero y el ensayo El mito de Sísifo, obras en las que reveló la influencia del existencialismo de su pensamiento. En 1943, indignado por la ejecución de un trabajador durante un levantamiento comunista contra los nazis, Camus decidió unirse al movimiento de resistencia y trabajar como editor del periódico clandestino Combat. A la par, continuó escribiendo lo mismo novelas que obras de teatro. En 1948 publicó la pieza teatral El malentendido y Calígula. Le siguieron Estado de sitio, El hombre rebelde, La novela La caída y un conjunto de relatos El exilio y El reino, así como otros trabajos periodísticos. En 1957 ganó el premio Nobel de literatura. Murió el 4 de enero de 1960, cuando al regresar de París en el auto de su amigo, el editor Michel Guillimard, tuvieron un accidente automovilístico. De entre los restos del coche, los gendarmes rescataron el manuscrito de su novela autobiográfica El primer hombre, que acababa de escribir, pero fue hasta 1994, cuando sería publicada esta obra. Notimex